He presentado una minuta justamente para darle el apoyo al gobierno departamental en cuanto a lo que es el uso adecuado, lo que es el almuerzo y la merienda escolar, para que le podamos dar esa herramienta que el gobierno departamental necesita. Y tal así que los compañeros hemos tomado la decisión de convocarle para poder conversar, debatir un poco esta situación y ver cómo podemos ayudarle, porque usted nos habló de una cierta cantidad de 2.500 niños aproximadamente que realmente necesita ese almuerzo y esa merienda escolar que hoy nos está recibiendo. Y hay aquí en el centro, en la zona urbana de la ciudad, escuelas donde los niños no consumen justamente lo que es el almuerzo, no almuerzan en la escuela, ni no comen lo que es, no consumen lo que es nuestra merienda escolar. Entonces darle ese apoyo, ese sostén, para poder redireccionar y darle un uso adecuado a lo que es el almuerzo escolar. Es el motivo por el cual hoy estamos conversando. Nosotros al fin y al cabo seguramente en muchas cosas nos estamos de acuerdo y en otras cosas sí, pero acá hay un interés general y mira, yo creo que hay que darle prioridad a esa persona que realmente necesita alimentarse, nutrirse, porque eso es lo que nos obliga a la ley, eso es lo que dice la ley. Y nosotros, yo lo que solicité a través de mi minuta es para darle ese respaldo como junta departamental a usted para que pueda redireccionar ese almuerzo escolar. Ahora, ¿cómo se puede hacer jurídicamente? O si vamos a empezar a discutir lo que es la Constitución Nacional o la ley, que corresponde o no corresponde, yo creo que eso sería debatir a lo que ni siquiera un por ciento en la República del Paraguay se está cumpliendo. Bueno, si vamos a debatir lo que es la Constitución Nacional, debatamos eso y que todos cumplamos eso. Pero lo que nos podemos permitir es que se desperdicie o que persona que está ajendo a recibir lo que es el almuerzo y la merienda escolar se beneficie de los productos que sobran. Eso es lo que nosotros nos podemos permitir. Entonces, agradecerle a usted por la presencia, decirle a usted que en esto estamos juntos, de darle a la persona que realmente necesita lo que es el almuerzo y la merienda escolar. En eso sí, vamos a acompañarlo y vamos, yo por lo menos, mi voto de seguro hacía a usted de apoyar, acompañar y buscar el mecanismo para poder redireccionar. Y dice que no se puede hacer por cuestiones de contrato, ¿verdad? Nunca se cumplieron los contratos acá en la República del Paraguay. Entonces, no vamos a entrar a discutir a profundidad lo que es el contrato, ¿verdad? Sino que ver cómo podemos hacer y las empresas que juegan adjudicados son funcionarios nuestros, son empleados nuestros. Entonces, tratar de ordenarle a ellos, de sacarle a esta gente que no necesita para darle a las personas que realmente necesitan.